Gracias. Para formular su pregunta tiene la palabra el señor Cepa Álvarez. Gracias, señor presidente. Ahora me acabo de enterar que solamente los que vivimos en el mundo rural utilizamos las carreteras. En fin, ¿qué le vamos a hacer? El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural considera que la campaña de Hijos del Azúcar, promovida por el Ministerio de Consumo, tiene un marcado sesgo comunista. ¿Considera la Junta de Castellón que sus campañas sobre consumo responsable tienen también ese sesgo comunista? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Carnero García. Gracias, presidente. Señor Cepa, evidentemente no. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Cepa Álvarez. Gracias, señor presidente. El año pasado debatíamos sobre las campañas de consumo de productos azucareros, concretamente después de que el Ministerio de Consumo lanzara la campaña El Azúcar Mata. Ya dijimos que esa campaña no nos gustaba por ser demasiado agresiva, pero a la vez lamentábamos las críticas del Grupo Popular cuando en esos mismos momentos había una campaña en la página de Sanidad de la Junta de Castellón que decía «Azúcar, te dejo». Posiblemente el verbo es más suave, pero el objetivo es el mismo, la disminución del consumo de productos azucarados, por ser perjudiciales para la salud cuando se consume en exceso. Un año después volvemos a la misma. El Ministerio de Consumo lanza una campaña, Los Hijos del Azúcar, campaña en consonancia con los objetivos de la Revolución Mundial de la Salud y en marcha en otros países de la Unión Europea. Y una vez más, el consejero de Agricultura, Canarias de Salud Rural, sale en tromba contra la campaña cuando a la vez la Junta de Castellón tiene su propia campaña, mejor un azucarillo que dos. Y uno se pregunta, ¿no están haciendo lo mismo el Gobierno central y el autonómico por mover campañas de consumo responsables, ni más ni menos? Por cierto, ha aprobado hace poco tiempo una PNL en comisión a este respecto. ¿Por qué la campaña Azúcar, Mata o Hijos del Azúcar tienen un marcado serro comunista y la campaña Azúcar te dejo, o mejor un azucarillo que dos, no? Señor consejero, hay que ser más prudentes en las declaraciones, porque si no tiene que salir la comunidad científica para aclarar a usted que se confunde que lo que necesita el cerebro es la glucosa y no el azúcar. No todo vale, señor consejero. No se puede hacer política de brocha gorda sin analizar detenidamente lo que se tiene que transmitir en los mensajes de los responsables políticos. No nos puede meter en la tesitura de si se apoya o no a la remolacha o se apoya o no a la salud de nuestros niños, ya que ambas cosas son compatibles. En su afán por competir con la extrema derecha y la jurisdicción de algunos miembros del Partido Popular, les encanta mezclar comunismo, libertad y populismo. Solo le ha faltado mencionar al Santo Padre y la conquista de América para hacer una intervención ocurrente y no entrar en el fondo de la cuestión. Usted critica el populismo, pero a veces es difícil saber quién lo practica. El tema mollar es si el exceso de consumo de azúcar es beneficioso o no para la salud y concretamente para la salud de nuestros niños. Es lo importante, no decir en su afán comunista que se quiere intervenir. ¿Interviene la Junta de Castilla y León en la educación de nuestros hijos con las campañas de consumo de frutas y leche en los colegios? ¿Es comunismo? ¿Interviene la Junta de Castilla y León en la educación de nuestros hijos con la campaña Azúcar te dejo? ¿Es comunismo? ¿Interviene la Junta de Castilla y León en la educación de nuestros hijos con la campaña Mejor un azucarillo que dos? ¿Es comunismo? ¿La Fundación de Pablo Gasol, que se dedica a evitar la obesidad de los niños, ¿es comunismo? Más seriedad, señor consejero. El problema del sector del azúcar, sabe usted que es mucho más antiguo. Por ejemplo, en el año 2011, de 2011 a 2021, Castilla y León ha perdido 13.761 hectáreas. Salamanca ha perdido el 70% de su producción de remolacha. Ustedes han puesto todas las dificultades a vida, si puede haber, para poner en marcha la bioerfinería de Barcial del Barco. Hicieron la desaparición de la ayuda de los 3 euros por tonelada y la tuvieron que conseguir los agricultores gracias a unas demandas judiciales. ¿Hacen ustedes más daño con estas políticas que estas campañas de consumo? Señor consejero, menos demagogia, menos populismo y más trabajar. Podemos llegar a un acuerdo y usted lo sabe que en materia de defensa del sector azucarero estamos todos de acuerdo y aquí se ha votado con consenso. Pero sí que le pido que si quiere mantener este consenso y que todos trabajemos a la misma medida, haga menos populismo y más trabajar por el sector. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Carnero García. Muchas gracias, presidente. Señor Cepa, mire, vamos a bajar el rango. Hemos empezado hablando hoy con el vicepresidente de la Biblia y yo quiero bajar un poco el rango. Mire, usted es evidente que perdió algún programa de ver de Barrio Sésamo. Aquel en el que explicaban mucho, poco y nada. Mire, la campaña de la Junta de Castilla y León, consensuada con la Consejería de Sanidad, habla de consumir, te dejo que me diluyas con moderación y a cambio siempre, siempre te endulzaré la vida. Uno mejor que dos, como dice usted. Señor Cepa, moderación y objetividad. No estigmatizar a todo un sector, como hace el ministro de Consumo y el Ministerio de Consumo. No va nada con usted, créame, si yo sé dónde está usted. El problema es que a usted le toca hacer una pregunta que se contesta por sí misma. La campaña en defensa del azúcar de la Junta de Castilla y León está hecha desde la objetividad. La campaña del Ministerio de Consumo está hecha desde la parcialidad, está hecha desde el sectarismo, está atacando a los agricultores y a los ganaderos. Y no solo eso, ataca al conjunto de los ciudadanos. Porque, mire usted, es una campaña en la cual ocurre lo de siempre, que dos más dos no son cuatro para ellos, son dos, la parte que a él interesa. La obesidad y la obesidad infantil, claro que se produce por un exceso en el consumo de alimentos, no consumidos de manera equilibrada, entre ellos el azúcar. Pero también, mire, le voy a contar una anécdota que me ha ocurrido la noche de Halloween. A la puerta de un bar unos niños cantaban, alguno de ellos, orondo, viva España, viva el rey, viva el mando de la play. Cantaban eso. Fíjese de lo que estaban hablando, del sedentarismo. Ese es un motivo muy importante de obesidad. ¿Por qué no se tiene en cuenta? ¿Por qué no se tiene en cuenta? Mire, aquí hay que hacer campañas objetivas. Y campañas que no ataquen a un sector como el sector agrario, tan importante para la subsistencia de las personas. El Ministerio de Consumo ha atacado la carne que producimos y comemos. Ha atacado las bebidas azucaradas que producimos y bebemos. Esta semana pasada acaba de ponerse enfrente de las galletas que producimos y consumimos. Ataca el azúcar. Ataca el azúcar primero diciendo que mata. Y luego, con una campaña, con unas estatuas de sal, con una especie de estatuas de azúcar congeladas. Mire, el azúcar no congela. El azúcar lo que hace es conservar. Lo que congela es el frío, que va a sufrir muchísima parte de nuestra población con un incremento de los costes energéticos del 40%. Eso sí que congela, señor Cepa. Eso sí que congela. ¿Por qué no le dice al Ministerio de Consumo que haga algo? Que intervenga para que eso no se produzca. Eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Defender a los agricultores y los ganaderos y ver cómo solucionamos el problema de los costes energéticos y de la subida de los carburantes. Nada más, señor Cepa. Gracias. Gracias.